¡Ale, Aleko! ¡Aleko! ¡Aleko! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a mi piso! ¡Vamos! ¡Dale, que hay que ir a buscar al cura! ¡Aleko! ¡No lo podemos dejar solos! ¡Para que estamos desprotegidos! ¡No! ¡Él está ahí! ¡Él nos va a proteger! ¡No! ¡Pero nos falta el cura! ¡Dónde está? ¡Dale! ¡Está acá! ¡Chicos! ¡Dónde está! ¡Está en la caja sola! ¡Chicos! ¡Acá fue el ritual que hicimos! ¡Está en la caja adentro! ¡Está acá! ¡Está tirado, estaba tirado acá! ¿Y las copas? ¿Está acá la muñeca con el cura? ¿Lo había desmayado acá? ¿Dónde está? A ver, ¿qué te pasa? No, Aver, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? No tenemos que hacer esto. ¿Qué hacemos? La muñeca se hizo el cura. Esperen, tenemos que pensar la forma de ver cómo ahora aparece el cura. No, ya sé. Siempre que traemos a alguien nuevo, le pasa algo. Cuando vos trajiste a ellos dos, cuando recién llegaban, le pasó eso, le pasó algo malo. Le empezaron a delirar. Ahora le trajimos al cura y no está más el cura. Lo hicimos desapareciendo. Tengo la cruz que yo había hecho. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo. No, 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 yo no lo voy a ir a buscar. Se está haciendo de noche, chicos. Protégete, tú que eres la que más estás propensa, ten esta cruz. Sí. Y nunca la sueltes. Nunca la sueltes. Nunca desarmes la cruz, Valentina, por favor. Nunca la desarmes. Chicos, se está haciendo de noche. Chicos, vamos a abrir la casa. Así lo vamos a ir a buscar. El cura tenemos que buscarlo. No es tu culpa, el sacerdote vino acá porque tú lo llamaste. ¿Y ahora qué hago? O sea, lo van a empezar a buscar, cura, desaparecido. Ha desaparecido un sacerdote. Todo va a ser mi culpa. Todo va a ser mi culpa, no. Hay que encontrarlo sin dudas. Vamos a donde sea, pero vamos a buscarlo. Ya vemos a otra cura. No, no, no. Hay que buscar al cura. Vamos a buscar al cura. Lleven la caja, lleven la caja esta. Lleven la caja. Porque puede servir para volver, que vuelva la muñeca como carnada. Sigan pistas, sigan pistas. Sí, sí, sí. Vean si hay huellas. Vean si hay huellas, vean todo. Todo, cualquier... ¿Qué? ¿Se habrá oculto acá la muñeca, ocultado? No, no está. No, no, no. Busquenme, busquenme, cuidado. Sacerdote. Cura. Señor cura. Señor sacerdote. No. Ay, no. ¿Dónde estará? Ay, era mala idea. Siempre es mala idea. Tú y tus ideas, Alejo. Siempre con tus ideas. Pero obviamente... Tú y Valen son los culpables de peor. Pero se diluco... ¡Pará, basta! Ven, dejá de agarrantela con nosotros. Pero pará. Alejo, decíle algo. Lo del cura fue buena idea. ¿No vieron cómo se debilitó la muñeca? Nunca la vimos así, tan debilitada. Nunca nos acercamos tanto a la muñeca. Estaba debilitada. No podemos resolverlo entre nosotros. No podemos meter a otra persona externa. Es un presentimiento. ¿Por qué? Yo siento como una energía desde... Desde que el cura debilitó a la muñeca, estoy sintiendo algo. No, no, no. Agarrémosla, agarrémosla. No lo agarrémosla, dale, agarrémosla. No lo agarrémosla. Sí, agarrémosla. Es un presentimiento bueno. ¿Qué? Es un presentimiento bueno, de verdad. ¿Cómo que está el cura acá cerca? Sí. Valen, tú tienes que ir adelante con la cruz. Tú nos protégenos, Valen. Bueno, vamos, vamos. Valen, tú entiendes que el cura te echó el agua bendita? Sí, o sea, tú puedes protegernos. Eso no, eso no recuerdo nada. Tú puedes protegernos. Tú tienes que ir adelante, Valen. Vamos, vamos, Valen. Porque dijo que eras como la más propensa a la muñeca, pero eso siempre tiene un trasfondo. El más débil es el que mejor puede interpretar la misión, ¿entendés? O sea, vos, queriendo que vos sos la respuesta, Valen. Vos andá adelante de nosotros. Ok. Anda adelante de nosotros. Sí, sí, sígueme. Sí, nosotros seguimos. ¿Por ahí? Sí, por acá. ¿Segura? Se siente como el aire pesado acá. Venga, vengan por acá. ¿Seguro que es por acá? Sí, para mí sí. ¡Esta! ¡Ah! ¡Está ahí! ¿Qué hacemos con la cruz? ¡Aquí te lo que te digo! ¡Que no corra! ¡Vete a atacar, muñeca! ¿Qué hacemos, Valen? ¡Vos no tenés la respuesta! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se escape! ¿Dónde está? ¡De nuevo! ¿Dónde está? Tiene que estar por acá. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos a atacarla! ¡Vamos a atacarla! ¡Vamos a atacarla! ¡Vamos a atacarla! ¡No, Alejo, cuidado! ¡No, Alejo, cuidado! ¡La voy a atacar! ¡La voy a atacar! ¡Alejo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está debilizada! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Yo siento que... ¡Vos, toma la cruz! ¡Toma la cruz! ¿Qué querés de nosotros? ¡Alejo, cuidado! ¡No te vas a poder apoderar de nosotros más! ¿Ok? ¡La voy a agarrar! ¡La voy a agarrar! ¡No, Alejo, cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Alejo! ¡No, Alejo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo me estoy agarrando de los pies. Levantate, levantate. Levantate, hijo. Está desmayado. ¡Basta, güey! ¡Basta! Se fue. Dale hizo que se fuera. Dale hizo que se fuera. Se desmayó. Se desmayó de vuelta. Ale, Ale. Alejo, por favor. Ale, Ale, Ale. Reacciona, Alejo, por favor. Alejo. Chicos, ¿está bien? Te tocó la muñeca bien. La muñeca es buena. ¡No! ¡No, no, no! ¡Despertate! ¡Lo puse yo! ¡Lo puse yo! Chicos, la muñeca es buena. ¡No, Alejo no es buena! Hay que ir con la muñeca. ¡Despertate, despertate! ¡No, no, no! No hay que ir con la muñeca, no. Valen, Valen. Hay que ir con la muñeca. ¡Vamos con la muñeca! ¡Llegale fuerte! ¡No, no, no! ¡Se desmayó, se desmayó! ¡Alejo! ¡Hay que buscar al cura, hay que buscar al cura allá! ¡Levantate, levántate! Te atacó la muñeca, Alejo. ¿Dónde está? Vamos a dejar la muñeca. La cruz vale, en la cruz. Hay que matarla. Hay que buscar al cura. Vamos a buscar, vamos a buscar. Hay que buscar al cura. ¡Busquémoslo! ¡No, no, no! ¡Alejo! 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 ¡Se ha amallado! ¡Padre! ¡Señor! 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 ¿Qué hacemos? ¡Lele algo! ¡Lele algo! ¡No, Fran! ¡Está respirando! ¡Está respirando! ¡No, no, no! ¡Le voy a leer algo! ¡No, eso no! Hay que leer algo de la Biblia acá. ¡Dale, Alejo! ¡Dale! ¡Hijo mío! ¡Atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre! ¡Pues serán por ti un bello adorno como el collar o una corona! ¡Y el padre ordena que te levantes ante todo tipo de adversidad! ¡No, no, no! ¡No puede ser que esto te pase! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ustedes no tienen la intención completa de que el espíritu maligno se vaya. ¡Sí! ¡Queremos que se vaya! ¡Sí! ¡Queremos que se vaya! ¡Sí! ¡Queremos que se vaya! En este lugar no puedo participar más. ¡No, no! ¡No, padre! Lo lamento, pero esto me supera. ¡No, padre! ¡No, por favor! ¡Esta energía negativa es demasiado maligna! ¡Yo me tengo que ir! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Se va! ¡Se fue! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Déjalo ir! ¡Se fue! ¡No, no, no! ¡Todo nos sale mal! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos para la casa! 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 ¡Vamos para la casa!